Te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás De ti depende Hoy cocinaremos y te diremos Cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Geronimo La vida, tener confianza en Dios Vivir plenamente, dejar de sobrevivir Dejar todas las vicisitudes en manos de Dios Y únicamente tomar conciencia Esta es mi vida, este es mi día Y este es mi momento Para hacer que las cosas sucedan ¡Gracias! Familia, los ingredientes que usted va a utilizar Para preparar estos huevos ahogados en arroz Son tres tazas de arroz cocido Doce huevos Medio kilo de tomate rojo Media cebolla Tres dientes de ajo Un chile chipotle en escabeche Un cuarto de taza de aceite Dos chiles guajillos Dos tazas de granos de elote Sal al gusto Y para decorar y servir Vamos a utilizar Perejil chino Y rebanadas de tomate Geronimo, quedan buenos Pero que si bien buenos Todos sabemos que el arroz con huevito Pues quedan pero que si bien ricos Pero la forma de prepararlos Es lo que las hace totalmente diferente La salsa, familia Tiene que tener un saborcito Ahumado Que usted y yo ya conocemos Aquí está el sartén Voy a poner la cebolla El chile guajillo Para que me pinten la salsa roja y rica Vamos a poner los ajos Y voy a poner el tomate Aquí está la clave Para que el guiso nos quede bien bueno El azar todo esto Un chorrito de aceite Vamos a dejar que vaya dorando Le movemos Y esto nos va a quedar Pero que si de re chupete, familia En otro sartén Este es el juego de las tres pistas Porque vamos a tener tres sarténes Acá ya hice huevos estrellados Que usted y yo ya sabemos Hacer huevos estrellados Recuerde con bien poquito aceite Pero ya están listos mis huevos estrellados Y lo que voy a hacer, familia Pues poner tantito aceite En este otro sartén Porque voy a hacer huevos revueltos Estos huevos ahogados No los vamos a hacer todos ¿Sí? No los vamos a hacer todos estrellados Una parte va revuelto Y otra parte Pues vamos a ponerlos Estrellados Entonces van en las dos versiones Y es una salsita que se hace Que queda Pero que si bien rica Y bien deliciosa Ahí están los huevos Ahora déjenme tomar una cucharita Para agregar tantita sal Pásenme una cuchara muchachos Por favor Vamos a agregar la sal A los huevos Y les vamos a dar una meñadita Aquí vamos con todo esto Y agregamos un toque de sal Tantita sal Vamos a integrar yema y clara Y vamos a ponerlos a que se vayan guisando Porque los queremos revueltos Entonces los tapamos Y dejamos que se vayan haciendo huevos revueltos El arroz familia Es cocido Entonces ya está el arroz cocido Este arroz usted y yo Lo tenemos de un día anterior Que nos sobró tantito arroz Ese arroz es el que le vamos a poner a nuestro guiso Y va a quedar bien bueno Vea como los tomates ya se asaron Ahí están soltando todo su sabor Y nos van a quedar pero que si bien buenos Entonces esto lo que vamos a hacer Ya que asaron rico en casita Los vamos a vaciar a un vaso de la licuadora Porque vamos a hacer la salsita Y lo que quiero que vea es el fondo del sartén Como se hace de color oscuro Ese color oscuro es maravilloso Porque me va a dar el sabor asado Que busco en mi salsita Para que me quede bien bueno mi guiso Y son como ya le digo Estrategias de cocinar la salud Con lo mismo que tenemos en casa La salsita no la quiero muy aguada La quiero una salsita con cuerpo Ya que puse todos los ingredientes Lo que vamos a poner Pues un chile chipotle Pues en escabeche Si ustedes van a comer niños Pues póngale medio Póngale nada O póngale más Si lo quiere más picocito Vamos a agregar la sal del guiso Y ahora lo que vamos a hacer Pues a moler perfectamente Para que quede integrado Que se muela muy bien Y lo vamos a regresar de nueva cuenta A nuestro sartén Vamos a menear Los huevos revueltos Para que nos queden revueltos ricos Ahí se están ya guisando Para que nos queden ricos Ahí lo volvemos a tapar Déjenme nada más Subirle un poquito Esto en casa lo va a dejar Que muela perfectamente bien Y vamos a regresar la salsa Al sartén Donde doramos todos los ingredientes Jerónimo va a quedar rico Espectacular familia Es una receta Que yo le digo Le diré siempre No juzgue Únicamente pruebe Porque es rico, rico, rico Y lo que le sigue Mire lo que voy a vaciar Son granos de elote Todavía para darle Un sabor mucho más rico Y vamos a poner Gracias Gamaliel Que amable Después de los granos de elote Vamos a poner familia El arroz El arroz puede ser blanco El arroz del día anterior El arroz que usted visó ayer Vamos a ponerlo Que se cocine Toda la salsita Con el elote El arroz Y que quede todo esto Pero que si bien bueno Caldudito La verdad que queda bien bueno Muchachos Se les va a antojar Ir a preparar en casa Y bueno Ya los huevos revueltos Ya están listos familia Vamos a hacer Nada más Que partirlo en pedacitos Y vamos a vaciar el huevo También al arroz Jerónimo Se va a batir Y no va a verse bien No familia El huevo se integra Como parte del arroz Recuerde usted Que el arroz chino Trae huevo picado Y sabe muy rico Y nunca nos damos cuenta Entonces fíjese Como se integra Como parte del arroz Pero le va a dar Mucho sabor Pásame el plato Para servir Por favor Jamalir Va a darle Mucho mucho sabor A nuestro guiso Entonces Es Ahí está listo Prácticamente Únicamente Allá en casita Deje lo que se cocine Un poquitito más Y vea Cómo vamos a Servir Así caldudito Rico Jerónimo Entonces queda rico Pues todo lo que usted vio Que incluí Créame que le va a encantar A toda la familia Y es una forma De preparar Nuestros sagrados alimentos Que siempre tenemos La fortuna De tenerlos en casa Familia Pero Con un toque Totalmente Diferente el día de hoy Que pareciera Que es un platillo Totalmente nuevo Ahora lo que voy a poner Es uno O dos huevos Estrellados En la parte de arriba Cheque usted esto Y quien te pegó Ahí está Y nunca puede faltar Vamos a tapar esto La ramita De perejil bonita Y unos tomatitos Para terminar De decorar Nuestro plato Y que se vea Precioso Mire estamos haciendo Un plato Digno de una mesa De reyes familia En un abrir Y cerrar de ojos Y todo el mundo Va a decir Mamita papito Que bonito Cocinaste el día de hoy Sano Nutritivo Con lo mismo Que tenemos en casa Y riquísimo Así que ya lo sabe familia Para que usted lo ponga En práctica en casa No hay pretexto Para comer la salud Una vez más Le estamos comprobando A usted Miren ahí De que lado Para que lo vean Ahí está bonito Para que Estamos comprobando Una vez más familia Que cuando queremos Nutrirnos realmente Con un sabor Totalmente diferente Usted puede hacer Este tipo de guisos Y eso va a suceder Pero para plato fuerte El día de hoy Se me antoja hacer Unos ricos rollitos De pollo Pues vamos a hacer Unos rollos de pollo Que son maravillosos Rellenos de espinacas Con queso familia Una receta Que le va a encantar Por la forma tan fácil De hacer Y lógico Los van a poder disfrutar Todo mundo en casa Entonces Ahorita regresamos Con esto Y mucho más diversión No se nos vaya Adelante con la música Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Oiga familia Pues con toda la actitud Recibimos el día Que Dios nos regala Cada mañana Cuando nos levantemos Ponga las pies en la tierra La mirada en el cielo Las manos en el trabajo Y la confianza en Dios Cuando tenemos Ahora sí Que a bien Reflexionar acerca de eso Tendremos el día perfecto Nada nos va a mover Nada nos va a violentar Nuestra paz interior ¿Por qué? Porque Dios nos da La vida correcta Divina y agradable Siempre tenga usted Esa conciencia Que Dios nos lleva Cargados entre sus brazos Nos lleva tomados De la mano Él nos guía Nos dice a dónde Tenemos que ir Lo que tenemos que hacer Y todo va a suceder De forma divina Y de manera perfecta Pero mucho ojo familia Siempre repetirnos Yo soy Yo puedo Yo quiero Y yo tengo Es una forma De autoprogramar Nuestro subconsciente Para que las cosas sucedan Recuerde Yo soy Todo lo que usted quiere ser En esta vida Yo soy Yo quiero Todo lo que usted quiere Tener en esta vida Yo tengo Yo soy Yo puedo Yo quiero Yo tengo Conjugue familia Todo eso Por lo que quiere Que suceda en su vida Y todo va a suceder ¿Por qué? Porque Dios cuida De todos y cada uno De nosotros Y bueno familia Pues vamos a seguirnos Divirtiendo Y hoy le toca el turno A unos ricos Y suculentos Rojitos de pollo Rellenos de espinacas Con familia Con familia Quecito Y nos van a quedar Bien buenos Ahorita los vamos a preparar Pero Vamos a preparar Este licuado Desintoxicante Este licuado Desintoxicante Familia Es Miren Casi todo verde Polifenoles Oxigenantes Nutrientes Le vamos a decir Adiós a la anemia A la alta presión Se van a regular Hormonas Todo sucede Jerónimo Eres mágico Y es una varita mágica No familia Simplemente son nutrientes Que la naturaleza nos da Y nos los da justo Para que los comamos Y los tomemos Y de esa manera Tenemos la posibilidad De Nutrir nuestro cuerpo Subir nuestro sistema inmune Y perseverar Un cuerpo sano Vea lo que voy a poner En la licuadora Una manzana Una penca de nopal chiquita Vamos a poner Una o dos Rebanadas de pepino La vara de apio Los ingredientes Usted los tiene en la pantalla Un trozo de canela Vamos a poner Las hojas de espinaca Luego vamos a poner Hojas de lechuga Aquí están las hojas de lechuga Vamos a poner El curalo todo Que es el cristal de la sábila Vamos a poner El perejil Vamos a poner Hojas de hierbabuena Vamos a poner Un kiwi Vamos a poner El jugo de los limones Que son dos o tres Las dos cucharadas De cacahuates De los cacahuates Que usted y yo Conocemos La cucharada de semillas De linaza Y las almendras Familia Jerónimo No me hará daño Si no le hizo daño A usted Lo peor que ha comido Familia Esto no le va a hacer Absolutamente nada Siempre consúltelo Con su doctor De cabecera Recuerde que nosotros Únicamente le damos Sugerencias de vida Para una sana Y buena alimentación El resto Pues corre Bajo su responsabilidad Familial Consultarlo Con su doctor De cabecera Jerónimo Entonces Si me puede hacer daño Sigo insistiendo Si la naturaleza Me lo da Yo lo puedo tomar Para nutrir mi cuerpo Pero Hay cuerpos Que pudieran ser Alérgicos Al cacahuate O pudieran ser Alérgicos A algún ingrediente Que podamos Estar incluyendo aquí Por eso La importancia De Preguntarle A nuestro doctor De cabecera Esto hay que dejarlo Que licue Hasta que la canela Haya molido Hasta que se haya molido La semilla de limaza Y todo esté Perfectamente Integrado Ahí está Dejamos Se muela Muy, muy bien Y ahora sí Nos lo vamos a tomar ¿Cuánto me tomo Jerónimo? Yo le diría Todo lo que pueda ¿Quién se lo va a agradecer? Su cuerpo Porque Es que nada más Me tomé tantito Bueno Y yo le diría Si sabe que le va a hacer bien Pues tómase todo lo que pueda Claro Sin que le vaya a hacer daño Se vaya A estar Sintiéndose mal Por haber tomado tanto Pero si usted se puede tomar dos más Que bueno Se puede tomar uno Que bueno Y tómenselo en lugar De desayunar Me dice en fondo Claro que me lo tomaría todo Y más Por como me va a hacer sentir Que me voy a sentir Como Popeye Con una energía Maravillosa Voy a tener Pensamientos positivos Cuando un cuerpo Está mal alimentado Si usted comiera ahorita pizza Espagueti Un pie de queso Bastantes dulces Todo lo más malo y negativo Que hay Cómaselo Y de mí se acuerda En la tarde Cómo va a pensar Cómo va a sentir Va a traer un enojo Que todo le va a molestar Hasta porque la mosca Pasó No quiere pensar Todo está mal Todo lo juzga Nada le es agradable ¿Y eso por qué? Porque está mal alimentado Pero cuando estamos bien alimentados Bueno Somos una chulada ¿Por qué? Porque Todo pasa Todo tengo paciencia Pienso Razono Amo Quiero Entonces ahí está Otra de las razones Para estar bien alimentado Jerónimo ¿Y dónde compro todo esto? Pues el día de hoy Le vamos a estar diciendo a usted Cómo Justo hacer Un súper saludable Sí familia Recomendaciones Para ir al supermercado Le voy a decir Lo primero De preferencia Que solo Vaya una persona Por familia Y esto Por cuidar La sana distancia Y estar Más alejado Lo más alejado Todo posible Esto es una de las recomendaciones De la Secretaría De Salud También cuando vamos al supermercado Llevar cubrebocas Y gel antibacterial Para desinfectar Superficies Y nuestras manos Más adelante Familia Le estaré recordando Todas las recomendaciones Que tenemos que cumplir Para ir al supermercado ¿Le parece? Y bueno Pues ahora Vamos a hacer Familia Estos rollitos De pollo Rellenos con espinacas Y queso Quedan buenos De rechupete Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para los rollos De pollo Con espinacas Son 500 gramos De pechuga De pollo Molida Tres manojos De espinacas 350 gramos De queso Oaxaca Una rebanada De cebolla Tres dientes De ajo Media barra De mantejilla Pura de vaca Una cucharada De pimienta Dos huevos Una taza De harina De avena Cinco cucharadas De aceite De oliva Sal al gusto Y para decorar Y servir Vamos a utilizar Salsa para espagueti Hojas de lechuga Y rebanadas De tomate Familia Pues esto me encanta hacerlo Cuando no tengo mucho tiempo Y quiero cocinar algo gourmet Y que quiero verdaderamente Que toda la familia coma Bien rico Y bien delicioso Pues vamos a preparar esto Porque es Bien, bien rico Usted va a ir al supermercado Va a comprar la pechuga De pollo Pero La vamos a pedir Molida Porque Vamos a hacer Haga de cuenta Tamales Antes de Hacer lo de la pechuga Voy a poner Familia Tantito aceite De oliva Cheque usted el dato Voy a hacer el relleno Que es de espinacas Aquí lo que voy a poner Es tantito ajo A dorarlo Familia Es parte del Tantito ajo Vamos a poner Tantita cebollita Y vamos a poner Tantita mantequilla De lo que pide El guiso Sí Tantita mantequilla Tantita mantequilla No la va a poner toda Porque ahorita va a ver En que vamos a utilizar El resto Ya la que la cebollita Y el ajo Doraron Pues ahora vamos a poner Las espinacas Familia Aquí están Las espinacas Bien desinfectadas Cortaditas Vamos a agregarlas Para que esto Se vaya guisando Porque esto es parte De nuestro relleno Que vamos a poner Dentro de nuestros rollos Lógico hay que ponerle El toquecito de sal Que ya está listo Y vamos a dejar Que se cocinen Porque van a quedar Pero que si bien Buenas Espinacas Sinónimo de mucha nutrición De mucho sabor Y póngales suficientes Porque recuerda Que estas ya Ahorita se cocinan Y se van a hacer Bien poquitas Entonces Ser cautos Con el tema De poner muchas Para que Tengamos Suficientes A la hora De cocinarlas Y este guiso Pues está muy rico Únicamente darle Ese toque maravilloso Con el ajito La cebolla La sal Y ya prácticamente Quedaron listas Para Ahorita ponerlas Como parte Del relleno Ahí estamos Ahora La pechuga de pollo Vea lo que vamos a hacer Aquí está la pechuga De pollo Molida Vamos a poner Los dos huevos Si Vamos a poner La pimienta Vamos a poner El toque de sal Aquí está la salecita Listo Y vamos a poner Y vamos a poner El resto De la mantequilla Y esto Para que tenga Mucha jugosidad Y tenga Mucho sabor Vea como voy a hacer Voy a integrar Todo esto A que quede Integrado Y voy a ir poniendo Tantito Harina de avena Usted le va a ir poniendo A su gusto Harina de avena No la tiene que poner toda Le puede ir agregando Dependiendo Que tan jugosa Está la pechuga Que usted compró O si está muy seca Pues va a requerir Menos avena Si está muy jugosa Pues le va a agregar Un poquito más Aquí está Recuerde que la harina De avena Pues es avena Molida en la licuadora No es Más nada Que avena Molida En la licuadora Miren A que se integre Que la mantequilla Se impregne Con la pechuga Con todo Y va a ver Que cosa tan buena Vamos a servir En nuestra mesa El día de hoy Es realmente Una receta Bien sencillita Bien rica Pero bien deliciosa Que usted podrá poner En su mesa Y todo el mundo Le va a decir Que bárbaro Que cosa tan deliciosa Hiciste el día de hoy Mamita Papito Y usted va a decir Bueno Y hice esta receta Con todo mi corazón Pensando En que todo mundo Comamos muy rico En casa Bueno pues ahí está La receta Lista Ya la pechuga Ahora Recomendación Usted va Lo puede hacer Como usted quiera Regularmente La gente lo hace En papel plástico Trato de evitar El papel plástico Aquí están Hojas para tamal Hojas de maíz Humectadas Y lo que voy a hacer En estas hojas de maíz Usted va a ver Que manera tan rica Pásenme de nueva cuenta Cucharitas Muchachos Que se nos acaban Las cucharas Y vean lo que vamos a hacer Pásenme unas cucharitas Gracias Gamaliz Vamos a hacer Lo siguiente Miren Vamos a ponerle Como si fuéramos A hacer un tamar Se va a despegar Claro que se va a despegar Recuerde que la pechuga Tiene Mucho jugo Y lógico Pusimos también Tantita mantequilla Para que nos dé Esa jugosidad Como si fuéramos A hacer exactamente Un tamal Ahí estamos Extendemos Perfectamente Hacemos como Un cuadrito Ahí estamos Ahora lo que vamos A poner en medio Pues son las espinacas Cocidas Y luego Algo muy rico Que es El queso Oaxaca En tiritas Imagínese Todo el sabor Que va a tener esto Ya que está listo ¿Quién dice? ¿Quién me pegó? Miren Cerramos Damos vuelta Y vamos a ponerlos A cocinar Como si fueran Tamares Es todo Lo que vamos a hacer Y ya tenemos Uno listo Que me voy a traer Para que ustedes vean Como quedan Bueno Queda bien rico Miren Lo voy a abrir Para que vean Como se despega De fácil Díganme Si no está rico Muchachos Realmente Deliciosísimo ¿Cómo lo vamos A servir? En un plato Salsita para espagueti Que eso nos da Mucho sabor Extendemos salsa En el plato Y vamos a poner Este entero Si les parece Y me voy a traer otro Para poner la mitad De otro Ahí está Es un rollo De pollo Vamos a tomar otro Vamos a tapar este Para que se vaya Cocinando Y déjeme Con un cuchillito Partirlo a la mitad Ándale Está caliente Pero miren Ahí está Para la gente Que dice No se despegan Se despegan Perfectamente Quedan hasta Bonitos Gracias Por los aplausos Muchachos Quiere decir Que en su casa Los mandaron Desayunados El día de hoy ¿Verdad? Son 12 Son 12 Miren 12 No son tamales Son rollos De pollo Muchachos Miren Ahí ponemos Uno Y el otro Y el otro es tuyo Rogelio Ahí está Y vamos a ponerle Que nunca puede faltar Las hojitas de perejil Bonitas El pedazo de lechuga china Todo es posible Todo es posible Cuando queremos hacer algo maravilloso Y bonito Las rebanaditas de tomate Y dígame Si no queda Digno de una mesa de reyes Así de sencillo Usted podrá poner Este platillo En su casa El día de hoy Y lógico familia Haciendo rendir el gasto ¿Por qué Jerónimo? Porque estamos haciendo Que tenga más volumen Que tenga más verdurita adentro Que tenga la harinita de avena Que nos ayuda a sacar El colesterol malo De nuestro cuerpo Haciendo que las cosas sucedan Entonces familia Pues usted El día de hoy Podrá poner esto tan rico En su mesa Y así de fácil Lo va a cocinar Y bueno A ver muchachos ¿Para qué voy a hacer la infusión? Nadie supe Por supuesto Para la alta presión Porque mucha gente Nos ha escrito familia Que tiene problemas Con el alta presión Bueno Esta infusión Justo nos va a ayudar Para que la alta presión Desaparezca Y tengamos la posibilidad De tener el flujo sanguíneo De manera adecuada En nuestro cuerpo Y más adelante también Unos postres de limón Que no se puede perder Con esto y más Regresamos No se vaya Porque tenemos recetas Totalmente nuevas Adelante con la música Que tu cocina Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina ¿Por qué no se va a bailar Junto con nosotros? Disfrute la vida Porque esta vida Es un momento Nos guste o no La vida se va a acabar Un día Terminaremos este ciclo Y comenzaremos A vivir ante la presencia De Dios Pero el día Que Dios me deje En esta tierra Que se llama vida Lo voy a disfrutar Plenamente Y no porque no tenga problemas Porque simplemente Tengo la actitud Para ver los problemas Como experiencias Y oportunidades A aprender de ellos Es que si tu supieras Todo lo que tengo que hacer Y todo lo que no tengo Jerónimo Pues yo no tengo La felicidad puesta En las cosas materiales Yo tengo la felicidad Puesta en mi corazón Ahí habita Dios Y Dios tiene el plan Perfecto, divino y agradable Con el cual tendré Una felicidad inigualable Así que Arriba corazones Dejemos las tristezas Dejemos las preocupaciones Y a vivir con actitud Oiga pues Me aplaudo yo Muchachos Jerónimo Para candidato Porque partido Mire muchachos Es cierto familia Es únicamente Una reflexión de vida Que lo que yo le digo Me lo repito Para mí mismo Familia pues estos son Los nevados de limón Que son deliciosos Jerónimo Han de estar dificilísimos Están facilísimos Riquísimos Y todo lo que Vamos a utilizar Ahí lo tiene En la despensa Y en su refrigerador Y les va a encantar Familia Porque se sirven helados Hay que refrigerarlos Y son maravillosos Y son peligrosos Le voy a decir Porque prueba usted uno Y va a querer comérselos Todo el plato Bueno pues vamos a ver Los ingredientes De los nevados de limón Para que usted también Los pueda preparar en casa Y lógicamente Los disfrute Con toda la familia Adelante muchachos Los ingredientes Para los nevados de limón Son Dos tazas de queso cottage El jugo de ocho limones Rayadura de dos limones Dos tazas de coco rallado Y molido Tres sobres de grenetina Dos tazas de galletas De vainilla molidas Y para complementar Y servir Cerezas Y hojas de menta Jerónimo ¿Me van a gustar? Pues yo diría que sí Y que prepare suficientes Porque todo mundo Va a decir Jerónimo Queremos más Bueno me voy a poner Unos guantes Para hacer estos postres Y lógico familia También me traigo Una cucharita Porque voy a hidratar La grenetina La grenetina Son los sobrecitos De grenetina Que usted y yo Conocemos Que aquí están Y vea como los hidratamos El sartén no está caliente Entonces lo que voy a hacer Es abrir los sobrecitos De grenetina Usted y yo sabemos Que la grenetina Es un colágeno natural Que nos va a ayudar A fortalecer Cartílagos Y piel Y todas las cosas buenas Ya que puse la grenetina Voy a poner Más menos Media taza De agua Aquí está el agua Y vea lo que hacemos Es únicamente ¿Sí? Ahí estamos Vamos a Que esto se humecte Ahí está Ahorita se va a cuajar Y ahorita que ya haya cuajado La vamos a prender Para que Lógico Se pueda hacer líquida De nueva cuenta Y vea como vamos a hacer esto Que es Maravilloso Familia Y riquísimo Las galletas de vainilla Las que más le gusten Que no le puedo decir Marcas Porque no han pagado El comercial Entonces Estas galletas de vainilla Las vamos a moler Cheque todo lo que voy A ir incluyendo En un recipiente Las galletas de vainilla Están molidas El coco está molido Vamos a poner Tres cuartas partes Qué miedo Dijo señor ¿Tiene paletas de coco? Dijo sí Dijo Uy qué miedo Uy qué miedo Me asustaron No pues las paletas de coco Siempre dan miedo Bueno Vamos a poner Tres cuartas partes Familia Porque El resto Lo vamos a utilizar Para Glaciar Las bolitas de nevadas Y bueno Aquí en el recipiente Lo que voy a poner Son las tazas De queso cottage Vamos a poner También El jugo de limón Vamos a poner La ralladura De Dos limones Que esto le da Un sabor Maravilloso Ahora sí Vamos Mire como ya se cuajó esto Ya se hizo gelatina No pero no quiero Que esté cuajado Quiero que cuaje Acá ahí vamos Ahí vamos Por eso la vamos a calentar Para que se hidrate Ya está hidratada Para que Se vaya Haciendo líquida Vamos a poner Tres cuartas partes Del coco Rayado Que molimos En la licuadora Y de las galletas Maravillas Tres cuartas De las galletas De vainilla Tres cuartas partes Ahí está Y vamos a Moler A ir integrando Chequen ustedes Esto muchachos Que el queso cottage Se integre Y esto ya se hizo Líquido Mire Ahí ya se hizo Agüita Que es la grenetina La vamos a Poner Listo Vamos a seguir Integrando Y esto Y esto nos va a quedar Pero que si bien Bueno Aquí estamos Hasta ahí vamos Muchachos ¿Bien? Bueno Perfecto Ahí es todo Lo que vamos a hacer Y ahora Jerónimo ¿Cómo se va a hacer Para que se hagan Las bolitas? Bueno Lo vamos a meter Al refrigerador Recuerde que tiene grenetina Y se va a hacer Duro Miren Aquí está Yo lo pongo Un ratito En el congelador Y más o menos Unos cinco minutos Y ya se hizo Duro ¿Cómo le va a quedar? Déjenme Me traigo otros guantes Para decirle Cómo va a quedar Porque se hace Lógicamente Se cuaja ¿Sí? Y luego Ya que cuajó Le va a quedar De esta manera Miren muchachos Este tiene una consistencia Que va a quedar Así de duro Pero queda como Una gelatina Esto es lo que ya cuajó Y ya salió Del congelador Entonces Tiene Gracias muchachos Hoy vinieron Muy aplaudidores Les se los agradezco Miren Esto tiene una consistencia Gelatinosa Y hacemos las bolitas Y unas las vamos a pasar Por el coco rallado Que quiero yo Aquí están Las apachurramos Que queden bien apachurraditas Les damos otra vueltecita Y las vamos a ir acomodando Pero A la hora de servir Familia Las vamos a Meter Al refrigerador Porque estas van heladas No se sirven A temperatura ambiente Van calientes Y son Verdaderamente Exquisitas Unas las pasamos Por coco Y otras las vamos a pasar Por galleta Molida Y miren Que bonitas Quedan Dígame si no Y deliciosísimas Y lo que le sigue Y bueno Les voy a dar Otras recomendaciones Para que ustedes Cuando va al supermercado Las implementen Su diario Vivir Es Evite ir Los días De quincena Ya que es Cuando más gente Hay en el supermercado Entonces Esa es otra buena recomendación Que le quiero compartir El día de hoy Familia Evitar los días De quincena Porque Pues definitivamente Es cuando hay Más gente Y otra recomendación Que también estoy cierto Le va a ser de utilidad Es prepare una lista De lo que ustedes Va a comprar Para estar El menos tiempo posible En el supermercado No andar buscando Qué me falta En la casa Sino que ya llegar Con una lista Hecha Y directo A lo que necesito Para permanecer Pues mucho menos tiempo En el supermercado Ahorita le comparto Más consejos útiles Para cuando vamos Al supermercado Familia Pues cheque Ahí estamos haciendo Nevados De Limón Uno Y más Y más Y más Decoramos nuestro plato Con frutas frescas Familia Que se vean Ricas Kiwi Fresas Para que cuando Los servimos Pues nuestros hijos También tengan A bien Comer fruta De la que está En el plato Y de la que estamos Poniendo Jerónimo Qué bonito se ve Ese plato Bueno pues así De delicioso Usted lo va a poder Poner en su mesa Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Recuerda Necesito unos hot cakes Pero Ya sé que los hot cakes Normales Pues tienen mucha harina Tienen mucha azúcar Y quiero darle Algo que le nutra Mucho a la familia ¿Qué le parece Familias? Hacemos esta opción Que usted ya conoce Y hemos preparado En múltiples ocasiones Son los famosos Hot cakes De garbanzos ¿Y por qué son buenos? Porque el garbanzo Tiene triptofano Tiene mucha proteína Tiene mucha fibra Y tiene todos los Nutrimentos Ferrosos Que requerimos Entonces debemos de comer Mucho garbanzo Todos los días Aparte el garbanzo Familia Es una bendición Porque siempre lo vamos A encontrar barato Jerónimo ¿Y por qué dices Que tiene triptofano? Porque el triptofano Es el precursor De la serotonina Y la serotonina Es la hormona De la felicidad Si como garbanzos Voy a estar feliz Pero El triptofano También es precursor De la melatonina La hormona Del sueño Familia Entonces Cuando yo ceno garbanzos Si yo me cenara Estos hot cakes En la noche Pues voy a dormir Bien a gusto Y lógico Ya le decía Los vamos a cocinar De manera Bien económica Porque todo lo que Vamos a incluir Es barato Ya que lo primero Que vamos a hacer Familia Es lo siguiente No voy a ponerles Azúcar dentro El azúcar Lo voy a hacer Con plátano Plátano maduro Pero que le parece Si vamos a ver Los ingredientes Para que usted También los anote En casa Y lógicamente Pueda preparar Esta deliciosa receta Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para los hot cakes De garbanzos Son Dos tazas De garbanzos Cocidos Ocho huevos Una y media taza De leche de coco Cuatro plátanos maduros Media taza De coco rallado Media barra De mantequilla Pura de vaca Dos cucharadas De vainilla Una cucharada De bicarbonato Dos pizcas De sal Miel para hot cakes Al gusto Y para complementar Y servir Fresas Y hojas De menta Jerónimo Quedan buenos Ni aseguras Que les van a gustar A toda la familia Le supera seguro Y le va a encantar A usted y a toda la familia Estoy poniendo Los plátanos Vamos a poner Los huevos Vamos a poner La leche de coco Mira usted Que cosa tan buena El coco Familia El rallado Que tiene Aviene con azucarita Ese es lo que vamos a poner Vamos a poner La vainilla Luego Pondremos La mantequilla Pura de vaca Vamos a poner También El Bicarbonato De sodio Y las pizcas De sal Es todo Vamos a molerlo Y el garbanzo Lo vamos a poner Al último Primero que se integre Esto Para Que tengamos Que todo se integre Muy bien Que muela Perfectamente En casa Déjelo moler Un poquitito más Nada más Ya le apreté Vamos a ponerlo A que siga moliendo Un poquito más Y luego Vamos a ir Vaciando Los garbanzos Sin quitar La tapa Únicamente Quité El tapón Ahora sí Vamos a dejar Que se muela Perfectamente Es todo Lo que vamos a hacer Familia Mira aquí Quedó Uno Sí le atiné Muchachos Lo que pasa Que bueno Pues entre que Rogelio Está aquí duro y dale Y la licuadora Rumbando Bueno pues ¿Qué vamos a hacer? El aceite en aerosol Déjeme tomar Tantito aceite en aerosol ¿Dónde lo tienen Muchachos? No está aquí Bueno déjeme traer Un cucharón Tantito aceite Por favor Y vamos a La palita Para Voltear Los hot cakes Jerónimo Si quedan ricos Híjole Yo le seguiré insistiendo Con este tema Es verdaderamente Una experiencia de vida Ahora esta masa Familia Ahí está el aceite Le sirve también Para lo siguiente Puede hacer un panqué Con ella Puede hacer cupcakes Puede hacer Lo que usted quiera Y le van a quedar Riquísimos Vamos a Quitar un poquito De aceite Únicamente espejeamos El sartén Vamos a subir Un poquito ¿Sí? Y ahora Vamos a vaciar El tamaño Que usted quiera hacer A mí me gusta hacerlos Todos de un solo tamaño Que es el fondo Del sartén Y si usted tiene La posibilidad De tener Un sartén Que tenga tapa Para que se esponjen Un poquito más Pues tápenlos Y de esa manera Se van a cocinar Como si fuera un horno Y le van a quedar Bien buenos Familia Le comparto a usted Dos consejos más Para cuando vamos A ir al supermercado Y le sean De mucha utilidad ¿Le parece? Bueno Otra recomendación Es que intente Comprar solo Lo que necesita No se exceda No haga compras De pánico Ni mucho menos Lo que es necesario Para casa Eso es Lo que voy a comprar Luego Lo que vamos a hacer También familia Otra recomendación Al pagar Tenga sana distancia Entre el cajero Y el resto De la gente En la fila Eso también Es maravilloso Hay que tener Una sana distancia Si familia Entre el cajero Y el resto Que está De la gente Que está en la fila Al llegar a casa Lave con agua Y jabón Todos los productos Que compró Hasta latas Bolsas De plástico Que vaya a meter Al congelador La lavamos Perfectamente Para estar ciertos De que no tiene Nada De lo que no queremos Llevar a casa Y familia Pues así es como Nos quedan Los hot cakes Listos Para no tardarme Miren Nos quedan Bien buenos Quedan algo porositos No queda como Un hot cakes normal Que es De pura harina Y vamos a Ponerle Su miel De hot cakes Al gusto Y lógico Hay que ponerle Pues la parte De frutas naturales En la parte De arriba Si Ponerle Sus fresas Kiwis Unas cerezas Lo que usted quiera Familia Y esto queda Digno de una mesa De reyes Riquísimo Facilísimo De hacer Y déjeme Me traigo Un tenedor Y un cuchillo Me van a dejar Que los pruebe Muchachos Gracias Si comparto Claro Que los voy El plato volador No vino Muchachos Muy mal Para antojárselos A todo mundo Bueno La consistencia Si quedan esponjados Pero no tanto Como un hot cakes De harina Ahí les va Una, dos, tres Es delicioso Familia Entre el sabor Del plátano El garbanzo Todo es El coco Es riquísimo Créame Usted los va a poner En práctica Y le puedo garantizar Que le van a encantar Aparte de que Nos vamos a nutrir Sanamente Ahí está la receta Familia Todo es cuestión De querer Todo en la vida Se puede cuando se quiere Y esta receta Nos va a ayudar A seguirnos nutriendo En casa Les recuerdo A toda la gente Que si no ha comprado Su recetario Y lo quiere tener en casa Lo compre en nuestra página Que es Lacasadejeronimo.com Donde encontrará 311 recetas Hechas con el corazón Para que usted Lo tenga en casa Y este manual Pues es un manual De salud y de vida Lacasadejeronimo.com Será un gusto Y un placer El que usted Lo tenga en casa Familia Momento Pues aquí también Familia Porque vamos a Bailar Pero nos vamos a divertir Con los consejos De la abuela Justo estos ingredientes Familia Nos van a ayudar Para regularizar La presión arterial En alguna época De mi vida Me dijeron Hermos La presión alta Les dije ¿Por qué? Porque oía las palpitaciones De mi corazón En el oído Y eso fue Familia Porque me intoxiqué Con unos alimentos Y bueno Hay múltiples Formas O múltiples Orígenes De que la presión Esté arriba Y una es Por la mala alimentación Pero con este tipo De remedios Que las abuelas Preparaban en casa Son realmente maravillosos ¿Qué vamos a poner Familia Un litro y medio De agua Voy a poner Un manojo De albahaca Un palo grande De canela Y vamos a poner Una cuchara Grande De orégano Familia Esto lo vamos A menear Lo vamos a dejar Que hierva Cuando ya hirvió Lo que vamos a hacer Es apagar Y está lista La infusión ¿Cómo la voy a tomar Jerónimo? Como agua de uso ¿Sí? En lugar de tomar Agua De la que usted Toma regularmente Todo el día Esto lo vamos A tomar Durante el día Como agua de uso Jerónimo no me hará daño Pues yo diría Familia Son ingredientes Naturales Pero Consultelo Con su doctor De cabecera Y ella le dará La respuesta Que usted quiere Saber al respecto Y esto Lo tomamos Todo el día Y comienza A regularizarse La presión De una forma Maravillosa Mmm Aparte tiene un sabor Riquísimo El albahaca La canela Y el orégano Híjole Es una fusión De sabores Riquísimos Y deliciosos Aparte el agüita caliente Que hay así como que rica Tómela Y va a ver Que le va a encantar Familia Pues momento De que usted Nos mande sus comentarios A nuestro Facebook oficial Que es en la cocina Con Jerónimo Díganos que quiere Que cocinemos Los consejos útiles Para el diario vivir Y una sana alimentación También están a su disposición Si usted nos los pide Ya lo sabe Les espero el día de mañana Con todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video